Gracias por ver el video Es mi ciudad un ritual Donde alcanzan las voces Resonancias doradas Recuerdito de noches De caminar Espejismo asombrado Que te dispara Que te disparara Es mi ciudad un canal Donde en barcos piratas Rescatamos los sueños Que naufragan en una Ciudad sin mar Siempre pasa que el vaso Se siente océano Mi ciudad se estampa en el dialecto De no entender Una pinta de intelecto Es no saber que hacer La ciudad es una trampa Que fabricó la ilusión Desesperada La ciudad es un efecto De algo que nunca ocurrió Entre mis sueños Es mi ciudad un ciclón Avalancha de tiempo Resumido en quincenas Que aunque a veces Presumas Dar la lección Los minutos te asaltan O te atropellarán O te atropellarán Mi ciudad se estampa En mi dialecto De no entender Una pinta de intelecto Es no saber que hacer La ciudad es una trampa Que fabricó la ilusión Desesperada La ciudad es un invento De alguien que nunca cruzó Por nuestros sueños Es mi ciudad un ritual Donde alcanzan las voces Resonancias doradas Recuerdito de noches De caminar Espejismo sombrado Que te disparará Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!